Hola, buenas tardes o buenos días, depende cuando nos estén viendo. Quería, yo soy Luz Helena Chemo y trabajo en Santa María Community Services y quiero invitar a todos a tomar la oportunidad de llenar el censo. Y por qué, a ver, estoy hablando aquí con Maribel Cortés. Dime por qué es importante el censo, por qué tenemos que llenar el censo. Gracias, Luz Helena. Mira, el censo es bien importante. Es importante que todos sepamos qué es el censo. El censo es un proceso que pasa cada 10 años y de hecho se hace en todos los países. Y es un conteo, simplemente un conteo de cuántas personas vivimos en Estados Unidos. No importando nuestra situación legal, si somos documentados, no documentados, todos debemos de contar. Es muy importante que nos hagamos contar porque es un derecho y por ley tenemos que ser contados. ¿Dónde vivimos el primero de abril? Es importante porque nos va a dar recursos o fondos federales, dependiendo de dónde se cuenten esas personas, dónde existan o dónde se van a contar, dónde estén viviendo a partir del primero de abril y por los siguientes 10 años. Entonces, esta es una oportunidad para que se cuenten niños, adultos mayores. Normalmente son los dos tipos de personas que no se cuentan. Entonces, no nos olvidemos de contarlos. Es muy importante para que esos fondos federales se queden aquí, en Cincinnati. ¿Y para qué sirven esos fondos federales? A ver, platícanos, Maribel. Mira, los fondos federales. ¿Qué es lo que sirve a mí los fondos federales? Excelente, excelente pregunta. Mira, Selena, los fondos federales nos sirven para que el gobierno distribuya, en base al número de personas que viven en cada ciudad, condado, determina los alimentos para los niños. Por ejemplo, en las escuelas, los alimentos escolares. Porque hay muchos niños que necesitan ayuda para sus alimentos en la escuela. También para los distritos escolares y el presupuesto que se va a esos distritos escolares. Ayuda a determinar transportación. Hay muchas personas que necesitan camiones, autobuses, etcétera. También se van o se dedican esos fondos, dependiendo del número de personas. Policías, estaciones de bomberos, servicios de salud. Si somos hombres o somos mujeres, ¿qué servicios de salud se necesitan? Si somos adultos mayores, ¿qué programas se necesitan para esos adultos mayores? Entonces, es muy importante para nuestra comunidad hacernos un trabajo. Y qué tan fácil, cómo lo podemos llenar, o qué tan fácil hacerlo, cómo sé cómo llenarlo y qué tan fácil. Es muy fácil. De hecho, a partir de marzo 12, el gobierno nos mandó, o el censo nos mandó, un papelito como este, que dice Censo 2020. No lo tiren. Este papelito tiene adentro un código para que ustedes puedan llenarlo en su computadora. Si no tienen computadora, en su celular, todo el mundo tiene un celular. Ahorita vamos a dar el website por teléfono. También lo pueden llamar en español. Vamos a dar el número en español donde ustedes pueden hablar y les pueden, y les pueden, este, hola. Y les pueden, trabajamos desde casa, y les pueden ayudar. En una o dos semanas, en un par de semanas, nos puede, si no hemos contestado, nos van a mandar un formulario en papel que tiene 10 preguntas, obviamente por cada persona. Podemos hacerlo por todo eso y lo podemos mandar por correo. Ahorita con la situación del coronavirus, no sabemos si vamos a poder mandar personas para tocar la puerta. Por lo pronto sigue el programa, pero, algo importante, si ustedes llenan este papel, perdón, este formulario por computador, o por su teléfono, o llamando, nadie puede venir a tocar a su puerta después de que ustedes lo dan. Entonces, para nuestra comunidad, pues es más seguro que nadie venga a tocar de su puerta. Pues, ¿cuándo lo podemos hacer? El censo está abierto ya, ya podemos llenar nuestros datos por computadora, por teléfono también. El primero de abril es el día del censo, ese no se ha movido. Es decir, el primero de abril es cuando empieza ya formalmente, tanto correo, teléfono, entiendo que se adelantó dos semanas. Entonces, teléfono y online ya lo podemos hacer. Algo que me gustaría mencionar es que la información va a estar segura por 70 años, ¿verdad? No se comparte con nadie. Exacto, es por ley. Su información está totalmente segura. Yo que trabajo en IT, en las computadoras, te puedo decir que la información está encriptada. Una vez que tú metes tus datos por internet, se van encriptados, es decir, seguros, hacia la base de datos del censo y están ahí. Nadie la puede tocar. De hecho, tú ya no puedes cambiar. Una vez que los omites ya no puedes cambiar esos datos. Está segura por 72 años y es por ley. Pues muy, muy, muy importante. Yo voy a invitar, quiero invitar a todas las personas que nos oigan y que nos vean, que hagan el censo ahorita. Aprovechar que estamos en la casa y nada más lleva 10 minutos a lo máximo, ¿verdad? Ah, exacto, son 10 minutos. Algo que sí es importante es que traten de tener antes de empezar a hacer el proceso, porque yo ya lo llené ayer y lo tuve que hacer como dos veces porque no tenía todos los datos a la mano. Entonces tengan, por favor, sobre todo la fecha de nacimiento de cada persona, mayores, niños, bebés. Los bebés también cuentan, no se olviden de los bebés. Pero tengan las fechas de nacimiento, es bien importante, sobre todo los niños, porque dependiendo de las fechas de nacimiento, tú puedes ver la edad que calcula el sistema y en base a eso se van a dar los fondos para los niños y los adultos mayores. Es muy importante, acuérdense que todos contamos y es muy importante para tener fondos en un futuro. Son 10 años, van a ser predicciones de qué es lo que necesita la economía de aquí en los próximos 10 años y si no saben cuántos somos o qué edad tenemos o por dónde vivimos, no va a haber fondos para escuelas, para hospitales, para transporte y como representación en el sistema político también. Ahí van a decidir cuántos representantes necesita cada comunidad de embarce a la población y eso no importa, no importa si somos ciudadanos o no ciudadanos o residentes o no residentes. Todos contamos y es muy importante para el futuro de nosotros y para el futuro de los hijos pensar que queremos fondos para las escuelas, para los hospitales, para las carreteras. Todo eso es muy importante. Tengo aquí el teléfono, Luz Helena, si quieres se los comparto y es teléfono en español, donde les pongo para contestar en español. Es el 844-468-2020. Es el teléfono que ustedes pueden llamar y les ayudan a llenar su formulario. Es confidencial y es seguro. ¿Puedes poder repetir el número otra vez de teléfono? 1-844-468-2020. Perfecto. Listo. Pues muchas gracias, Maribel. Gracias a ti, Luz Helena. Todos somos comunicadores. Gracias por la oportunidad y las personas que nos oigan, ellos también que sean comunicadores con todas las personas que puedan aprovechar. Es muy, muy importante. Todos contamos. Gracias, Luz Helena. Y gracias por todo lo que haces por la comunidad. Igualmente. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.